buenos días chicas y chicos cómo están cómo amanecieron el día de hoy yo amanece muy bien miren este me ando arreglando porque voy a llevar a Jacqueline al dentista Jacqueline también ya está lista ya lo más me falta peinarla pero ahorita que yo termine de planchar mi pelo pues voy a peinar a ella y ella tiene cita a las 4 de la tarde y ahorita son como las 11 de la mañana pero quiero ir a hacerme primero a hacer la comida y quiero estar lista yo para no andar al ratito a las carreras y este pues quiero terminarme de planchar mi pelo para que para que no se me se me alborote mucho porque cuando se me secta como que mi pelo se alborota mucho entonces este mejor me lo voy a planchar porque a veces como que a veces me pongo chongo y no como que no me gusta traer siempre el pelo agarrado me gusta más traerlo suelto y planchadito como que se mira más bonito entonces es lo que ando haciendo ahorita y déjenme terminar de planchar mi pelo y te les voy a mostrar cómo me quedo bueno chicas ya terminé de planchar mi pelo y me puse estos este brochitos aquí para que se mire algo diferente y déjenme voy a a pegar mis uñas otra vez se me caen y se me se me caen y me las vuelvo a pegar yo pero ya bueno voy a saber cuál es la de aquí no creo que es esta la que va aquí déjenme voy a pegar con esta ya no me los voy a volver a pegar voy a dejar que se me que se me caigan y ya no ya no me los voy a volver a pegar para cambiarme de de uñas a ver deje pongo no le voy a poner mucho blue para que se me caigan rapidito ahí ando con estos gallos que me estorban y ya se pegaron así a ver esta así va también lo voy a echar poquito no lo voy a echar mucho ya quedaron mis uñas bellas y miren también este me lo compré ahí en la ese lo voy a cerrar porque si no se va a secar la blue también compré estas ahí en la walmart y este no me los había puesto entonces me gustaron mucho están muy bonitos y costaron 2.88 miren no estaban caros entonces también me los voy a poner para estrenarlos ay a mí como me encantan los aretes plateados ven chicas no puedo con estas uñas no puedo hacer nada ay madre mío ay y quiero limpiar mi cuarto imagínense cómo lo voy a hacer yo creo que me voy a esperar que se me caigan mis uñas a ver vamos a mirar oh este pues sí este no creo que lo ocupe nomás así se miran bonitos qué les parece yo todo lo que me pongo es de fantasía nada es de oro a mí me encanta ponerme estas cosas los anillos todo y siempre los compro cuando los miro que están en especial en las tiendas los agarro porque cuando están caros no 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 porque luego ya que me los agarra y me los pierde y no mejor así algo baratito que esté en especial y ya me los puedo comprar también mis lentes chicas también yo me compro lentes y ella me los agarra como tengo todo a la mano este ya me agarra todo y le encanta andar poniéndose mis zapatos la espalda se pone a a bailar me agarra mis mis blusas ay no le atino al agujerito ay ahí está ya me lo puse miren se miran muy bonitos bueno voy a ir a atender a mi esposo porque ya llegó y ya se va a ir ahorita a trabajar y voy a ver a ver que le doy de comer no se asusten soy yo ando bien enmascarada miren me puse lentes porque el sol estaba bien fuerte y me pega en la mera cara no hay sombra ahorita ya estamos aquí afuera del dentista y este ya llenó los papeles y todo ya nomás estoy esperando que me llamen y a ver que nos dicen y este y aquí está la tienda miren que les dije la aldi entonces ahí vamos a saliendo del dentista nos vamos a pasar para la tienda aldi y de ahí me voy a ir a la dollar tree y este y al rato les muestro lo que compré miren chicas que lindo está este miren oh pero miren ya cuesta 1.25 ya no cuestan un dólar ya aumentaron entonces pero este está bien bonito me gustó mucho este este también qué bonito están acá estoy vamos a mirar las flores a ver qué hay ahorita miren 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 qué lindas miren miren acá este ¿cuál? acá este este oh está bonito casi no hay muchas flores a ver vamos a mirar aquí a ver qué vente ya qué lindas miren qué lindo está una esponjita mira mira ese para ti yo quiero dámelo pues dámelo pues papi mira eso fue la mañana aquí 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 vamos a mirar también hay camisas o también mi hijo debías de agarrar una de estas mira no te gusta el color este qué color es este qué color es qué medida es esta 2x large a ver mírala la roja no te gusta vamos a mirar aquí hay morada pero no morada está muy aquí calcetines también miren 1.25 miren ya mira mi hijo ya todo cuesta 1.25 miren miren si un papel y un papel a ver vamos a mirar los peines las liguitas déjeme voy a llevar esta también cuál será mejor estas o estas miren yo creo que me voy a llevar estas esa es como la que tengo en la casa también mira amigo mami 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 eso es mami todavía estamos esperando aquí en la clínica pero no nos han llamado miren dile sola a las chicas ya feliz bueno pues ya llegamos miren les voy a mostrar un poquito lo que compre allí en la en la tienda Aldi agarre leche también agarre brócoli tortillas y luego también agarre para hacer guapos y cereal ese es el que nos gusta a nosotros miren y también lo voy a poner aquí agarre una piña también miren para este comérnosla con chilito y limoncito va a estar bien rica y también agarre tortillas ensalada queso y agarre esta miren esta marca que se llama pan este para hacer unas como se llaman unas arepa entonces o arepa no arepa creo es algo así que se usa la masa y luego le echan como queso y algo así creo mi niña la que sabe que dice que ella lo miró allí en en justo y que quiere hacerlas entonces vamos a ver como vamos a mirar primero como se hacen y ya este nosotros las vamos a hacer también esta las agarre en el dollar tree estas florecitas miren que chulas están le faltó una aquí miren y agarre también esta color amarilla amarillitas para cuando decore mi baño amarillo miren que bonita está también esta agarre amarillita agarre dos de este color acá tengo más y también agarre este miren chicas este me gustó mucho pero parece como que es una calabaza verdad y digo yo ay pues como yo quiero decorar mi cocina de limón dije bueno pues a lo mejor el limón se convirtió en calabaza entonces todos modos me lo traje porque así está bonito no sé me gusta mucho y compré ese para ponerse aquí arribita miren está muy linda también agarre unas flores estos como toallitas para que me quede mi cara cuando me las lave también agarre esta blusita miren una blusita agarre estos cepillos de estos peines para el pelo este se me hacen muy suaves miren no está nada de duro están bien flojitos miren ahí agarró este espejito para ponerlo en su cuarto también agarró esta quién está miren ay quién es cierre la puerta mami esta es esta ya que lindo también agarró esta libreta ahí voy mami estoy grabando espérame tantito y también esta para mí y baja el volumen mami y este miren qué bonito está me encanta si ese es tuyo este me gusta para que ella se detalle su cuervo este eso es para champún para para bañar si eso es para bañar y esta también miren chicas estaban a un pues a un dólar veinticinco porque como ya ay mami no mira como un dólar veinticinco está bien este se la agarró mi esposa para el trabajo y también agarré esto para este este mami para mami para make up y mami mami que pone así y así y mami y mami si gusta este porque este 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 es purple color ok pues déjame hablar con las chicas y estas liguitas miren para Jacqueline también para peinar para peinarla porque no le gusta que y también unos chicles chicas pues eso fue todo lo que compré el día de hoy este esto fue la practice ok mami vamos a despedirnos de las chicas vamos a decirles vayan las chicas pues si chicas pues gracias este porque me acompañaron el día de hoy espero que les haya gustado este videito y nos vemos para el otro vlog no se olviden suscríbanse denle like compartan y nos vemos para el otro vlog mándales un beso mami bye chicas bye